de que hicimos todo lo posible por ayudar a la gente que más necesita. Y en ese punto hacemos hincapié en los chicos. Vamos a contarle a la gente qué es Fundación Pibes. Fundación Pibes es el resultado de una reunión de dos amigos de colegio que después de algunos años, uno de ellos se fue a vivir a Estados Unidos, le fue de todas las maneras posibles y finalmente le terminó yendo muy bien. Y entonces dice, yo le quiero devolver a la Argentina lo que la Argentina me dio. Y yo estaba acá, yo soy abogado, y le dije, bueno, hagamos algo, sí. ¿Y qué hacemos? No sé. Hagamos una fundación. ¿Y cómo es eso? No sé. Bueno, hace una cosa, yo pongo la plata y vos trabajás. Y así hace 12 años arrancamos, empezamos con 100 chicos en la zona de Vicente Casares, en Cañuelas, en la 205. Ahora ya tenemos mil y pico de chicos. Y empecé yo acá en Pilar, porque yo vivo acá, con la Biblioteca Palabras del Alma, empezar a ayudar de a poquito y ahora ya acá tenemos también 1.500 chicos. Además de tener merenderos en Mendoza, en Misiones, en Santiago del Estero, además de tener la Biblioteca Palabras del Alma en Misiones, con más de 2.000 chicos también en las comunidades. Sí, mira, en general... Un ambiente sano, ¿no? Sí, en general, los chicos, tanto acá en Pilar como en todos los lugares, van al colegio público y a la tarde o a la mañana no hacen nada. Entonces nosotros les brindamos un espacio donde ellos pueden estar contenidos, donde además, por ejemplo, los padres los dejan y se van a trabajar. Entonces, está esta doble cosa de darles deportes, darles talleres de música, de teatro, de dibujo, de inglés, de apoyo escolar, además de los de deportes que les damos de fútbol, de softball, de hockey, de un montón de cosas. Y mientras tanto, en algunos lugares estamos teniendo talleres para la capacitación de las mamás. Entonces las mamás van a hacer un taller, por ejemplo, en Nuestra Señora del Pilar, de costura o de cocina o de peluquería o de pedicuría. Mientras los chicos están jugando con la gente de la fundación, le damos el taller a la madre y los chicos juegan en otro lado y están cuidados y contenidos. ¿Cómo es el tema de los profesores? ¿Todos colaboradores? Sí, nosotros trabajamos con muchos trabajadores sociales de acá, en realidad... ¿Convenios que hacen con la municipalidad? No, 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 no. Trabajan en la municipalidad hasta un horario, cuando terminan de trabajar ahí, vienen a trabajar con nosotros. Son trabajadoras sociales, acá tenemos trabajadoras sociales y gente que nos ayuda. Generalmente no tenemos voluntarios, todos los que trabajan con nosotros son profesionales que facturan, que cobran por su trabajo. Muchas veces conseguimos o queremos que sean gente del barrio donde trabajamos. Es decir, en general todos los que trabajan en Nuestra Señora del Pilar son del barrio, los de Perusotti son de Perusotti, los de Cañuelas son de Cañuelas. Formas también de generar actividades para la gente que también está necesitando trabajo. Incluso hemos hecho cursos de capacitación el año pasado para más de 500 personas en el Gran Buenos Aires, con algún subsidio, alguna cosa del Estado, del Ministerio de Desarrollo Social. Pero funcionamos con fondos propios, digamos, fondos que consiguen donaciones propias. ¿Una fundación que fue creciendo en toda la provincia y fuera de la provincia también? Sí, claro, sí. Sí, porque bueno, no hace falta decir que hace falta mucho eso, que estamos en una situación donde cada día necesitamos hacer más cosas. Te voy a dar, vos que estabas, una que es una especie de noticia, porque en realidad nosotros ya veníamos trabajando con la posibilidad de hacer, reconstruir la Casa 7 de Mayo del barrio Monterrey, que está ahí al lado de la comisaría, la salita, el jardín de infantes y el nido que hicieron, no pudimos arreglar por una cuestión de desaveniencias políticas, si se quiere, nosotros estamos dispuestos, ya tenemos los planos para hacerlo y no se pudo hacer, nos iban a dar dos terrenos a cambio, nunca nos lo dieron, nos dieron dos terrenos que no se podían usar. Así que el sábado, acá en la marcha que se hizo por Laura Cirera, me contacté con gente del nuevo gobierno y estamos dispuestos a arrancar. En marzo, no sé si ubicás, la Casa del Niño 7 de Mayo es un lugar donde van los chicos a contraturno de la escuela y se está cayendo a pedazos, pero literalmente a pedazos, es decir, hay más de 50 chicos ahí que tienen que correrse porque si llueve, porque la luz, porque no tienen, qué sé yo, se va a tirar todo abajo y se va a hacer de nuevo. Se va a hacer, no es que vamos a hacerlo y los chicos van a quedar en el aire, vamos a hacer la mitad primero de un lado, los chicos van a seguir yendo, van a ir a la otra mitad y vamos a terminarlo y en 6, 7 meses tenemos un centro nuevo que es para la municipalidad, es para Pilar, digamos, no para la municipalidad. Para Pilar queda y nosotros nos vamos, nosotros lo que hacemos son intervenciones en lugares donde ya funcionan algunas cosas y nos ayudamos.